¡Hola amigos! Bienvenidos a mi jardín. Les quiero mostrar esta hermosa planta. Es un calanchoe. Y miren amigos, esta me sorprendió bastante porque se estiró una rama. Y miren qué hermosa floración. Es el calanchoe marmorata. Y en un short yo les mostré la vaina que traía y miren qué hermosas flores. Pues sí amigos, miren este tipo de calanchoe es como florece de hermoso. Acá tengo dos especies. Pero este desafortunadamente llega muy grande y al final lo vengo cortando o se dobla de tanto pesor. Pero miren este hermoso. Qué flores tan divinas. Bellísimas. Es una vara que estiró, pero como está en el suelo, o sea en el piso, la maceta. Ella le buscó la forma de cómo adaptarse. Y miren, oh sorpresa, divina la floración, divina. No tiene aroma amigos, pero está divina. Es una variedad de calanchoe. Acá tengo otro hijito que le saqué. Y miren amigos, como les comento. Ella saca una rama muy muy grande. Exageradamente grande. Y por ahí va a sacar sus flores próximamente. Y acá deja el hijo. Deja un hijo o varios hijos. En la otra me dejó varios hijos. Y si yo corto y siembro esta vara, porque así lo hice. Corté una vara de aquella y la sembré acá. Sacó hijos. Y esta es la vara que sembré. Yo creí que se estaba entiolando. Por eso lo corté. Y no miren, siguió estirándose. Porque pues ella va a florecer por ahí. Y ya dejó un hijo. No, tiene tres. O cuatro. Tiene varios hijos. Esa es la forma de sobrevivir. La especie. Porque normalmente todos los calanchoes mueren al florecer. Pero dejan muchísimos hijos. Miren. Pues este ya me está pidiendo un cambio de maceta. La tierra ya está bastante, bastante compacta. Próximamente lo trasplantaré. Pero yo sí les quería compartir la floración. Ni yo lo había visto este tipo de calanchoes. Que florecía tan hermoso. Tan divino. Pero miren amigos. Está hermoso. Ya estando aquí arriba amigos. Les voy a hacer un pequeño tour. Pues desafortunadamente. Yo no he subido muchos videos al canal. He tratado de subirles algunos short. Pero no es suficiente. He estado un poquito ocupada. Y pues. Les voy a hacer un tour. Pequeñísimo. Pues. Como pueden observar amigos. Acá tengo ya las plantas. Pues ya. Ya tiene rato. Que las tengo acá arriba. Y miren como están de divinas. Con este sol. Que les pega de rico. De hermosas. Crecieron bastante mis plantitas. Porque todas estas. Las compré. En vasito de 3 pulgadas. Y miren amigos. Es. Están enormes. Enormes. Y esta es una Dusty Rose. Miren amigos. Como está de divina. Y gigante. Gigante. Me imagino que tiene bebés ahí abajo. Pero no la he movido. Miren. Tiene una madiba. Vino muy pequeñísima. Y miren como está de grande. Ya. Y miren. Tengo. Varias. Especies. Acá. En mi mueble. Y miren amigos. Que divinas. Están. Están grandísimas. Me encantan. Hasta un monte. Viene por acá. En lo que no subí. Que puede ser. Una semana. Pero sí. Oh sí. Que crecieron muchísimo. Mis plantas. Y acá arriba. Pues ya ni entran. Tengo bastante abajo todavía. Pero sí. Les favoreció. Este solecito. Que están recibiendo. Muy muy agradable. Un poco de frío. Algunos días. No sale el sol. Pero pues. Ellas. Este. Están bien. La mayoría. Están bien. Miren. Esta hermosa. Que linda floración. Miren. Esta divina. La floración. Yo ya le quité varias branquias. Ya están brotando. Es de muy fácil. Que crezcan. Este. Por hoja. Bastante. Bastante fácil. Amigos. Eh. No tiene mucho. Tendrá una semana. Que le quité las. Las hojitas estas. Y ya están brotando. Esta divina. Es una. Hortensia. Gigante. Gigante. Todas están divinas. Miren amigos. Todas. Todas. Miren. Mi Davy. Está fabulosa. Y fabuloso. Todo por acá. Pues acá están. Miren amigos. Otro mueblecito. Este. Pues aquí tengo. Valles especies también. Miren. Muchos. Ya están creciendo. Bastante. Que ya. Van a necesitar. Un cambio. De maceta. Este es una. Es un híbrido. No me. No me supieron decir. De qué. Pero está divina. Mi. Cubifrost. Está divina. Las lindas. Lilamis. Miren. Está divina. Esta es una. Huella. O algo así. O un limón. Algo así. Necesita un poquito de agua. Agua. Si. Necesitan un poquito de agua. Voy a ver si puedo regar una vez. He estado. Ausente. Porque tengo un poquito de. Trabajo. Temporal. Pero si. Están divinas. Voy a. A regarles. Un poco. Y ahorita ya es tarde. Ya puede recibir. Bastante agüita. Porque ya. El sol. Ya se está ocultando. De hecho. Vine a revisar. Y muchas le pegaron el sol. Muy muy directo. Esta. La acababa de subir. Pero así van las plantas. Miren amigos. Esta está. Sacando. Otra vara floral. Por acá. Y por acá. Parece que viene. Otra vara floral. Esta es otra vara. Que le quité bastantes hojitas. Que también ya están brotando. Y pues ahí puse. Moví mis plantas. Mis coronas de cristo. Miren amigos. Esta papelón ahí. Vacío. Ya las moví. Estaban muy grandes. Demasiadas grandes. Y las voy a trasplantar. Pues acá arriba. Yo no puedo mover tanto. O sea. Muevo muebles. Para sacar una planta. Entonces. Decidí. Subirlas hasta el techo. Y allá están. Están muy bien. Pero si necesitan un poco de. Más sustrato. Y algunos les voy a trasplantar. Por eso no están acá. Pero miren como están estas divinas. Wow. La cámara no le hace justicia. A color tan inmenso que tiene. Esta hermosa. Esta bastante. Bastante rojita. Y así se ven. Y así. Se me quemó también. Esta la acababa de subir. Como que le quedó. Le quedó agüita. Y se me. Se me quemó. Pero lo vamos a poner en otro lado. Donde. No le llegue tantísimo sol. Aquí. Mientras agarra. Mientras. Enraiza muy bien. Así es amigos. Miren. Pues. Todo sigue normal. Esta le acabo de echar agüita. Porque pues. Está un poco. Deshidratada. Es de mucha agua. Entonces. Aquí están. Hermosas. Divinas. Todas las nuevas. Las tengo en el otro mueble. Que les acabo de mostrar. Estas son las mismas. Mis mismas. Hermosas. Pero son divinas. Miren. Mi arreglito de corazón. Está divino. Muy. Muy hermoso. Todo. Así es amigos. Pues. Los calanchones orejas de elefante. Ya están floreciendo. Tengo dos grandes. Que están en floración. Tengo el calancho de orejas de burro. Lo tengo en la parte de arriba. Es como este. Pero en grande. Y ya también saco su vara floral. Muy grande. Casi todas las plantas grandes. Las tuve que subir. Porque pues acá. Ya no me deja caminar. Miren. Todos estos son los hijos del calancho. Que les digo. Allá lo tengo la mamá. Floreciendo ya. A punto de morirse. Porque pues. Los hijos ya los rescaté. Y así va. Y como les decía. Pues el espacio. Miren amigos. Como está abajo. Está saturado también. Y de este lado también. O sea. Ya no hay por donde. Entonces. Si las plantas grandes de acá. Las tuve que retirar. Y en el espacio. Que estaban las coronas de Cristo. Voy a colocar todas mis rosas del desierto. Que estén grandes. Para que puedan ocupar ese espacio. Y no quede así peloncito. Así es amigos. Pero el video era para hacer. Para ver esta hermosa floración. Y con ella nos vamos a despedir. Y les deseo. Un feliz año nuevo amigos. Tengan un feliz año 2024. Y que todos estemos bien. Para recibirlo. Y que nos den muchísimas plantas. El próximo año. Aunque no tenga yo donde ponerlo. Pero así. Amigos. Son los deseos del jardín de Klaus. Yo me despido. Les deseo suerte. Y nos veremos pronto. En un próximo video. Bye bye. 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 Bye bye.